Buenos días, mi nombre es Alejandro Solórzano, soy especialista en serpientes, serpientes aquí de Costa Rica. Trabajo activamente, sobre todo en el tema de la historia natural, de la distribución, de la clasificación de las serpientes, pero sobre todo este es un mensaje o una llamada de atención para que podamos tener un poquito de intención, de llenarnos de conocimiento, de aprender un poquito más sobre el tema de las serpientes, sobre todo para generar conocimiento y que este conocimiento llegue a la mayor cantidad de personas para una situación muy importante que es que dejemos de estar matando serpientes de una forma indiscriminada y sin ninguna necesidad. Esto es muy importante para que aprendamos a conocerlas, las serpientes forman parte de la naturaleza y no necesariamente tenemos que destruirlas cuando ingresan a nuestras casas, a diferentes tipos de edificaciones. Es muy importante generar este conocimiento, que la gente se interese en aprender un poco más sobre este tema para que colaboremos con la conservación en general de la vida silvestre del país, pero este tema de las serpientes que históricamente ha sido muy complejo por tanto mito, por tanta creencia popular que nos dice que son animales malignos y que esto por supuesto no es cierto. Es parte de nuestra fauna y tenemos que aprender a conocer para al mismo tiempo aprender a respetarlas y contribuir a la conservación de nuestra biodiversidad. ¡Gracias!